Como una paloma que entra por mi ventana Se posa en mi silla tan quieta como si nada Se queda tranquila, retosa, grita y me habla Preciosa tus ojos parecen hechos de cielo Bonita yo sé que has venido a decir que me extrañas Y el aire te trae como una fragancia Y así sin respirar pasan las horas La próxima vez que te vea será entre mis brazos De nubes el blanco que arropa tus pupilas Son grises y llueven y cuando hay tormenta Son negros tus ojos, mi vida De nubes el blanco que arropa tus pupilas Son grises y llueven y cuando amanece Parecen de cielo tus ojos en mi vida Yo sé que un recuerdo profundo de amor nunca muere Que vive por siempre y se esconde entre lo inexplicable Tal vez el Señor concedió tan perfecto deseo Tal vez preferiste volar y ser libre Y tarde o temprano realizarás ese sueño Vendrás a mi vida con tantos que quiero Y así sin respirar pasan las horas La próxima vez que te vea será entre mis brazos De nubes el blanco que arropa tus pupilas Son grises y llueven y cuando hay tormenta Son negros sus ojos, mi vida De nubes el blanco que arropa tus pupilas Son grises y llueven y cuando amanece Parecen de cielo tus ojos, mi vida De nubes el blanco que arropa tus pupilas Son grises y llueven y cuando amanece Parecen tus ojos, mi vida Hechos de cielo Te entreten Gracias por ver el video